Muchas gracias a nuestros invitados de manera muy especial por participar en un evento que es tan importante para el Instituto Aspen de México como han visto es uno de los temas prioritarios que tenemos el día de hoy que es el tema del medio ambiente y la economía circular y que más importante que este tema hoy sea acogido hoy sea considerado hoy sea discutido para efectos de la Ciudad de México es nuestra ciudad capital y una de las ciudades más importantes de todo el mundo por número de habitantes por desarrollo cultural por historia por posicionamiento geográfico y qué importante es la economía circular para nuestra querida Ciudad de México y ya abordarán el tema de manera específica los invitados que tenemos el día de hoy para platicar para dialogar de este tema la economía circular se habla de tres R's luego de cuatro ya no sé si son cinco o seis las R's pero finalmente busca reducir rehusar reciclar reparar se dice de alguna manera renovar reutilizar ya quién sabe cuántas R's llevamos pero parece que por alguna razón la economía circular está vinculada a las R's pero más allá de las R's al medio ambiente y sobre todo a mantener un medio ambiente un medio ambiente sano un medio ambiente sostenible y sustentable que nos permita no sólo a nosotros vivir de manera sana en nuestra ciudad sino que le demos la oportunidad a las futuras generaciones a nuestros hijos a los hijos de nuestros hijos de continuar viviendo de manera sana en el mundo y en nuestra ciudad como saben es una gran preocupación se ha planteado en la agenda 2030 hay una preocupación de que si no se toman medidas que sean relevantes importantes determinantes yo diría inclusive drásticas en materia del medio ambiente se cree que en un lapso de 12 a 15 años estaríamos viviendo catástrofes naturales en materia de ecosistemas de salud de desarrollo de nuevas enfermedades de inundaciones de cambios climáticos más dramáticos que los que estamos viviendo ya entonces este evento tiene una relevancia una importancia muy especial y lo demuestra la presencia de los panelistas que nos acompañan el día de hoy en primer lugar quiero citar y felicitar al secretario de desarrollo económico de la ciudad de México que se sube a este panel por el gran interés que tiene él en lo personal y que muestra la ciudad en un tema tan relevante y tan crítico para nosotros Fadlala Akabani es licenciado en sociología por la facultad de ciencias políticas sociales de Lungam cuenta con dicen desarrollo regional por la facultad de ciencias políticas sociales diplomado en desarrollo comunitario por la Escuela Nacional Trabajo Social diplomado en Ministerio Económica de México Ministerio Económica Global por el Banco de México diplomado de Administración Pública por el Claustro de Sor Juana y así como en análisis político en la Cámara de Diputados cuenta lo cual es muy relevante con una experiencia de más de 25 años en el sector público ocupando distintos cargos entre los que destacan director de Estencia y Desarrollo de la Secretaría de Gobernación subdirector de Análisis de Medios Nacionales en la Subsecretaría de Normatividad de Medios jefe delegacional en Benito Juárez director general de Análisis de Programas de Apoyo al Campo de Zagarpa y director general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México muchas gracias a Lala por estar con nosotros el día de hoy tenemos también con nosotros a Luca Meini quien es el líder de la economía circular en Enel Holding Luca es doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad de Génova en Italia en Enel es responsable de coordinar las actividades del grupo a nivel global con respecto al tema de la economía circular y ha sido responsable de las estrategias ambientales del grupo en el pasado así como ha tenido diversas responsabilidades dentro de las divisiones de gestión de mercado y generación y energía hoy es maestro por la Universidad de Boloña y doctor por la Universidad de Génova y tenemos también con nosotros a Horacio Gil director y jefe del negocio institucional en BlackRock México Horacio es licenciado en la administración empresa del ITAM y MBI por el IE Business School de Madrid en BlackRock es responsable de desarrollar mantener y cumplir con las relaciones del negocio institucional en México el cual incluye fondos de pensiones públicos y privados compañías de seguros gestores de activos y dotaciones antes de unirse a BlackRock Horacio se desempeñó como vicepresidente de ventas institucionales de FICC y anteriormente fue director ejecutivo en Santander México donde dirigió la mesa de ventas de crédito cubrió a Fores de la mesa de negociación de renta fija crédito FX y alternativas y antes de esto trabajó en el sector financiero en la Ciudad de México y en Nueva York gracias por estar con nosotros estimado Horacio y tenemos también a Gustavo Alaniz hoy director ejecutivo del Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental gran aliado del Instituto Aspen de México y además coorganizador y coparticipante co líder en Aspen Institute en muchos de estos esfuerzos de economía circular Gustavo es presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana donde es hoy día catedrático o director del programa de posgrado sobre Derecho y Política Ambiental de la misma universidad Gustavo cuenta con maestría con maestría en Derecho Internacional en Washington College of Law American University en Washington DC y desde agosto de 1993 ha sido presidente del SEMBA una firma de interés público en Derecho Ambiental con sede en la Ciudad de México y como ya lo he mencionado un gran aliado del Instituto Aspen Gustavo como siempre muchas gracias por todo tu apoyo y gracias por estar presente en este en este diálogo tan tan relevante va a coordinar el diálogo el día de hoy está con nosotros como como siempre gracias Enrique por tu moderación Enrique Berruga Filoy quien además de tener una gran experiencia en materia internacional conocida por todos entre entre otras embajador en diversos países entre Naciones Unidas subsecretario de Relaciones Exteriores y reconocido escritor es un gran apasionado del tema de la de la economía circular muchas gracias por estar con nosotros Enrique y te cedo la palabra Gracias Luis gracias por la presentación muy bienvenidos y gracias a todos el reto que nos hemos puesto para el día de hoy tiene que ver con la construcción o poner algunos de los peldaños para la construcción de una ley sobre economía circular en la ciudad de México y una ley que sea aplicable desde el punto de vista presupuestal que nos garantice la generación de mejores y más empleos y un mejor desarrollo económico en general de la ciudad a mí me parece como capitalino que soy que sería verdaderamente un timbre de orgullo que la ciudad más grande de nuestro país una de las más grandes del mundo como señalaba Luis se convierta en pionera en este tema tan importante trascendente para la sociedad como todos ustedes saben en cosa de dos meses se realizará la COP26 en Glasgow y ahí será un momento clave para la humanidad para definir qué tipo de políticas radicales como decía Luis hace un minuto tiene que tomar la comunidad internacional para poder avanzar en estos temas tan delicados sobre todo el calentamiento global toda la comunidad científica del mundo coinciden que llegar a la cifra de 1.5 grados de incremento en la temperatura global sería catastrófico y la noticia más reciente del panel internacional de cambio climático ya detectó que ya vamos en 1.2 es decir y ya estamos viendo los efectos ya lo estamos viendo con incendios lo estamos viendo con huracanes cada día más poderosos con sequías etcétera de manera tal que este panel de hoy no es una cuestión de una discusión nada más académica y filosófica sino que tenemos que ser muy puntuales en qué tipo de propuestas podemos traer a la mesa que funcionen para una ciudad como la de México y creo que si funcionan en nuestra capital podrán funcionar en muchos otros lados del mundo sin más preámbulos simplemente quisiera comentar que teníamos invitada como pudieron ver ustedes a Mayra Hernández de Lecose que nos iba a presentar el tema de economía circular más allá del reciclaje pero lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy y agradecer también a los aliados no solamente a SEMDA sino a Polea y al gobierno del Reino Unido que apoyan esta iniciativa del ASPEN Instituto de México para avanzar en los temas de economía circular muchas gracias muchas gracias a todos quiero cederle entonces la palabra a Gustavo Alaniz director ejecutivo del SEMDA gran colega compañero de viaje en esta aventura para que nos des el marco Gustavo si nos permites de cuáles son los retos para poder llegar a tener esa legislación ese nuevo marco de referencia en la Ciudad de México en materia de reciclaje de economía circular en su más amplio sentido tienes la palabra Gustavo muchas gracias Enrique Embajador me logran escuchar bien ahí si perfecto muchas gracias reitero el agradecimiento a a ti Embajador por supuesto a Luis Gerardo al ASPEN Instituto a Polea por la oportunidad de celebrar juntos entre nuestras instituciones este evento uno más que promovemos para efectos de poder llegar lo más pronto posible a estos esquemas que sean lo más sustentables económicamente viables y que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas también quiero saludar al Secretario gracias Secretario por acompañarnos a Horacio a Luca y a pues a todos nuestros equipos embajadores que siempre están atrás de la cortina ayudándonos a que esto salga adelante de manera airosa y quisiera aprovechar estos minutos para hacer unas cuantas reflexiones en primer lugar quisiera yo pensar que estaríamos de acuerdo en que es importante para todos tener reglas que sean claras que sean precisas que nos brinden una muy alta certidumbre jurídica para el desarrollo de cualquier actividad en este caso las actividades económicas y creo yo que en ese sentido en el Centro Mexicano de Hecho Ambiental somos de la idea de que debemos establecer las bases legales que sean necesarias para por ejemplo poder definir algunos términos definir algunos conceptos para poder brindar para poder establecer facultades a las diversas secretarías por ejemplo medio ambiente en desarrollo económico la secretaria de trabajo etcétera y por supuesto también la autoridad más próxima al ciudadano que son las alcaldías y aquí a lo que me estoy refiriendo es a aquellas atribuciones que resulten necesarias óptimas para cumplir y hacer cumplir de manera efectiva tanto una política así como una legislación relativa a ambas a la economía circular ya lo decías hace un momento embajador cuando hablabas de un marco legal que fuera cumplible de nada nos sirve tener ahí la ley si en la práctica no hay lo que los americanos llaman el enforcement entonces tenemos que sí asegurarnos de tener una buena ley que sea adecuada a las circunstancias a las que se pretende aplicar y que en efecto se aplique de una manera concreta de una manera adecuada y que se tengan digamos los recursos y las instituciones para poder hacerlo de la mejor manera posible cuando hablo de la legislación y de la política pública relacionadas con la economía circular nosotros también consideramos que deben orientarse a modificar y a reorientar los patrones de producción y consumo buscando lo que nosotros diríamos un cambio sistémico que logre tres o cuatro cosas la primera es que hubiera cero material de desecho y eso en buena medida gracias al diseño adecuado de materiales de productos de negocios que sean circulares en segundo lugar pues mantener productos y materiales en uso y con valor el mayor tiempo posible en tercero hablar de la regeneración o la recuperación del entorno del medio ambiente de los recursos naturales y algo que no diría yo que está de moda porque ya es algo por lo que hemos venido trabajando tiempo atrás pero que es algo que llegó para quedarse desde entonces es todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y a la equidad de género y no solo eso sino que además se deben desarrollar y aplicar políticas que cuenten con objetivos con estrategias con acciones que tengan metas que tengan prioridades claras para fomentar una economía circular enfocada diría yo en tres temas uno sería toda la parte del desarrollo social circular el ciclo biológico por ejemplo la redistribución de alimentos y composteo y en tercer lugar todo lo que tiene que ver con el ciclo tecnológico de los materiales y de los productos servicios en este caso pues me refiero a todo lo que tiene que ver con rediseño reparación reutilización reciclaje ya sea manual o industrial o revalorización también diría y ya para ir cerrando que las políticas y la legislación aplicables reitero desde nuestra óptica deben establecer por un lado candados pero también incentivos necesarios para promover el diseño de esquemas y materiales productos que mantengan el valor durante el mayor tiempo posible y que a la vez puedan reintegrar materia prima de segundo uso siempre obviamente que esto fuera posible y también creemos que deberán promoverse todo lo que tiene que ver con el rediseño la redistribución de alimentos la reducción progresiva de cierto porcentaje de materias primas de segundo uso de manera obligatoria y la reducción también progresiva de cierto porcentaje de recursos no renovables es decir a lo que me estoy refiriendo es que transitemos cada vez más hacia el menor uso de materia prima virgen y terminaría diciendo que habrá de promoverse la elección de productos que estén fabricados a partir de diseños y materiales que no limiten su reuso su reciclaje y que también puedan incorporarse a una cadena de economía circular y también así mismo habrán de establecerse digamos medidas que permitan alejarnos de materiales o de productos que hayan sido diseñados bajo esquemas que le llaman de obsolescencia programada como sería el caso de algunos de los celulares y algunas de las computadoras así es que embajador no me resta más que reiterar el agradecimiento va a ser fundamental obviamente pues que se dé una buena coordinación y una buena comunicación entre las secretarias de medio ambiente la de trabajo la desarrollo económico y que esto ayude a promover la formación la integración y el apoyo a las cadenas productivas con un enfoque de economía circular así es que reitero el agradecimiento gracias a nuestros panelistas y aquí estamos a la orden para lo que siga en el resto de la sesión muchas gracias y buena tarde para todos gracias Gustavo ya regresaremos contigo para ver algunos de los ingredientes que inevitablemente o necesariamente deberá tener esa ley quisiera darle la palabra el buongiorno Luca hasta Genova muchas gracias por estar con nosotros tú estás al frente de una empresa que tiene una gran experiencia en esta materia y que ya ha ido aplicando el modelo de economía circular entiendo que nos vas a compartir una pequeña presentación y por favor adelante para arrancar gracias gracias por la invitación comparto algunas láminas y sí como adelantó Enrique digamos solo para la empresa en el nosotros la primera utilidad a nivel global por lo que pertenece a los cables la extensión de la Smart Grid y los usuarios sin más de importancia para nosotros y siempre conectándome el primer paso que hicimos en la descarbonización danos un minuto porque se está interrumpiendo la comunicación no sé si nos puedes ayudar Rodrigo o Alexei de alguna forma para que pueda entrar bien hago la cámara veo si es mejor a ver pudiera funcionar Lucas si apagas la cámara tu cámara y dejas la pantalla pudiera funcionar vamos a ver si es mejor y como comentaba hemos tenido este primer compromiso sobre la descarbonización con una ruta de descarbonización que es en línea con el objetivo de 1.5 dentro de los Science Based Target Project y después del compromiso sobre la descarbonización hemos tenido un fuerte enfoque sobre la economía circular que hemos presentado a través de todo el trabajo con los proveedores y desde el diseño de lo que compramos la medición de la circularidad la innovación a lo largo de nuestros activos quiere decir que mañana no será más la diferencia entre fotovoltaico será entre fotovoltaico circular y fotovoltaico no sostenible digamos así que estamos rediseñando también todo el lado material de nuestros activos todo el tema de los clientes para soportar la transición de nuestros clientes a través también de los productos y los servicios y el cuarto pilar para nosotros es el tema de las ciudades que tiene un importante dentro de las ciudades quería primer paso destacar nuestra visión de economía circular que como en la ponencia que hoy no tenía el título más allá del reciclaje obviamente cuando se habla de economía circular economía circular es mucho más 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 circular empieza desde el diseño la entrada circulares el diseño la excepción de la vida llega a cómo se utilizan los activos la compartición el producto como servicio y solo al final está el tema de remanufactura reutilización reciclaje pero también el reciclaje es efectivo si estaba ya previsto en la fase de diseño así que siempre es importante tener un enfoque de economía circular no empezando desde el final sino empezando desde el principio porque así llega su impacto en específico de las ciudades las ciudades ya hoy representan el 80% perdón Luca podemos dejar de compartir pantalla si te parece yo comparto la presentación perfecto por favor a menudo están estos problemas cuando están con la y muy lejana perfecto y iría a la siguiente así que las ciudades hoy tienen el 80% más o menos de la riqueza a nivel global y tienen representan el más grande impacto en términos de polución de emisiones y eso va creciendo porque el porcentaje de populación viviendo en las ciudades va creciendo así que las ciudades son laboratorios de los más grandes desafíos del planeta básicamente la siguiente por favor sobre este tema de las ciudades en los últimos años y yo creo sobre todo también después del COVID se ha un poco acelerado la reflexión sobre el papel de las ciudades por un lado como protagonista de los desafíos globales por otro por su responsabilidad local así digamos profundizando lo que las ciudades pueden ofrecer a los ciudadanos y cómo tienen que rediseñarse y han salido varias propuestas se habla de zero emission city con un enfoque muy fuerte sobre la descarbonización de resilient cities con un enfoque muy fuerte sobre el tema de enfrentar los shocks externos los cambios climáticos y otros ahora en europa sobre todo se habla mucho de la ciudad de 15 minutos y quiere decir una ciudad donde todo lo que la persona necesita está muy cerca que se puede alcanzar en 15 minutos paseando y está el tema de la circular city que es una visión un poco más ancha de las otras que se ha digamos ha crecido mucho en los últimos años y que básicamente mira a rediseñar la ciudad en el marco de la economía circular involucrando a todos los sectores rediseñando los flujos y digamos lo utilizo también de los activos y de los materiales de lo que está en la ciudad y está también otro tema claro de que se habla mucho de la smart city que pero en su origen no era verdaderamente una visión de ciudad sino era una de una visión donde se destacaba mucho el potencial que las tecnologías tenían para la transición de las ciudades así que en este cuadro el siguiente por profundizando un poco el tema de la ciudad circular básicamente se puede destacar cuatro pilares uno es la visión el enfoque que es lo que mencionaba pero una visión holística y dando a todos los sectores hacer este están dos otros pilares fundamentales uno el tema de la gobernanza aquí el papel de la instituciones porque la economía circular no es solo un tema que llega desde arriba sino también mucho desde abajo en el sentido de propuestas ideas proyectos de los ciudadanos de la NGO etcétera y claramente cuarto palanca fundamental las tecnologías que pueden ser un habilidador muy fuerte el objetivo final claro es lograr un rediseño de la ciudad hacia la competitividad económica y también la sostenibilidad ambiental y la inclusión social y sobre todo también el enfoque en la cualidad de la vida de los ciudadanos que es un tema central sobre este tema de la ciudad circular se está discutiendo mucho y se hablará de esto también a la COP26 nosotros también hablaremos de esto en este marco y la siguiente por favor conectado a esta transición más del modelo económico están también previstos impactos sociales en el sentido que mover de un modelo enfocado en extracción producción y creación de residuos hacia un modelo enfocado en mantener el valor recuperar el valor etc un tema nuevo que se está profundizando mal lo que todos piensan los últimos estudios destacan es que se pasará de un modelo más reemplazable por la automación a un modelo más enfocado en el trabajo humano y más enfocado en la cadena de valor locales así que se fortalecerán trabajos conectados con la reparación la compartición los servicios la logística inversa etc y eso puede tener también impactos sociales importantes por destacar un par de actividades que nosotros estamos desarrollando en América Latina está en el X que por ejemplo está trabajando mucho en todo el tema del transporte público con 1300 bases eléctricas en Colombia y Chile todo el tema de la estructura público privada de recarga y también con la creación de la primera ruta panamericana desde Chile hacia California toda de punto de recarga eléctrico para que se pueda efectivamente viajar con coche eléctrico por todo el continente y todo el tema de las plataformas y eso digamos es algo que se desarrolla en fuerte colaboración con las instituciones así que no es solo un tema de tecnología es también un tema de colaboración de codiseño junto a las instituciones y a los otros stakeholders y la siguiente por favor otro tema importante que hemos desarrollado en San Paolo en Brasil por ejemplo es de utilizar la Smart Grid como plataforma habilitator por una serie de servicios para la ciudad más ancho así que alrededor de la Smart Grid se crea se hemos creado por un lado un gemelo digital digamos que ha desarrollado toda una serie de servicios adicionales pero también hemos rediseñado toda la actividad conectadas con la red de manera circular por ejemplo nuevos medidores se hicieron con plástico reciclado todo el tema de la manutención de la red se desarrolló en un enfoque de economía circular etc. Así que básicamente a empezar desde la Smart Grid se ha empujado la transición de mucha actividad conectada con el barrio de Villa Olimpia donde está Smart Grid y eso siempre he hecho en colaboración con el ayuntamiento y todos los otros stakeholders y la siguiente por favor así tengo solo un rápido enfoque institucional la siguiente por favor digamos que en América Latina hemos visto una fuerte aceleración sobre el tema de la economía circular pasando desde una visión de economía circular como manejo de residuos hacia una visión de economía circular como llave estratégica de competitividad de rediseño de transformación es algo que se desarrolla tanto a nivel de gobiernos como a nivel de ciudades y hemos visto importantes pasos tanto por gobiernos por ciudades y de todas maneras es una ola que sigue adelante en el sentido que algunos países antes otros después pero todos se van enfocando y mirando la economía circular como un tema de estrategia y no más como un tema de reciclaje y el siguiente por eso en Europa por ejemplo quería también destacar lo que ha pasado en 2015 la estrategia de un europeo sobre economía circular estaba muy enfocada en el tema de los residuos del fin de vida básicamente la nueva estrategia que salió en año pasado en el marco del Green Deal Europeo tiene un enfoque de economía circular totalmente diferente porque tiene un enfoque de economía circular como llave de competitividad así que el enfoque esta vez está en los productos sostenibles las cadenas de valor la circularidad como palanca para alcanzar la neutralidad climática todo el papel de la finanza para esta transición y el papel de la innovación de la digitalización así que en cinco años hemos visto un salto de nivel muy fuerte también a nivel de Unión Europea a nivel de todos los países de Unión Europea que con un paso diferente pero todo están desarrollándose pero es importante también destacar que es un tema que se está desarrollando al mismo tiempo en todo el mundo así que están en América Latina ejemplos muy adelantados como en Europa como están en otros continentes así que básicamente es algo que se está desarrollando al mismo tiempo y la próxima por favor y tengo solo una más la siguiente para un poco un resumen de lo que hemos visto en nuestra experiencia como temas chaves para la transición de las ciudades y el primero claro es comprender que la visión de economía circular donde está el valor para la ciudad y donde se quiere ir así tener un poco una visión de donde se quiere ir de una visión estratégica el segundo papel fundamental es la gobernanza porque la economía circular es algo muy transversal algo estratégico así que es siempre importante comprender donde poner la dirección de este cambiamento como involucrar a todas las áreas y como cubrir todos los aspectos después están habilitadores muy importantes que una colaboración seguramente porque la economía circular es algo que necesita una fuerte colaboración a lo largo de toda la cadena de valor así que cambia un poco el enfoque que normalmente está en esas actividades porque el papel de la colaboración va a ser mucho más fuerte después está el tema de la metrica como medir los advances eso va a ser importante no solo por el mundo digamos de la finanza la metrica es fundamental en general también porque en el tema de la comunidad secular es bastante quantitativo así que la metrica se puede aplicar y es necesario aplicarla efectivamente para medir el impacto que tiene y el último el tema de la cultura y de las competencias y todos efectivamente comprendan un poco más esos temas que irán a ser más fundamental en la vida de todos así que no tengo más láminas y lo siento por el problema de audio y gracias por la atención gracias a ti Luca creo que nos das un marco muy bueno de los ingredientes que debe considerarse para poder hacer esto de los avances que ya está habiendo en algunas ciudades latinoamericanas siento que tenemos que hacer un esfuerzo mayor acá en México para posicionar el conocimiento y la discusión del tema es decir ya nos corregirá después el señor secretario pero tengo la impresión de que es un asunto que aún no se maneja digamos en el debate público más del conocimiento general aún las implicaciones que tiene las posibilidades que nos ofrece hay un ángulo importantísimo que hicimos abordar en este webinar que tiene que ver con el financiamiento de estas cosas se requiere dinero desde luego para poder hacerlo realidad y por fortuna cada vez hay más fondos a nivel internacional para financiar proyectos de esta naturaleza y obviamente hay que concursarlos y llevarlos a buen puerto pero nos gustaría mucho Horacio si eres tan amable de tomar la palabra para decirnos en el mundo financiero en el mundo de los fondos qué tipo de resortes podemos echar la mano para poder acelerar el paso en la ciudad de México hacia la construcción de una economía circular o quizá en el país entero no lo sé ya nos contarás si nos puedes explicar Horacio por favor tienes la palabra por supuesto Enrique y muchas gracias por la invitación mi nombre es Horacio Gil soy el jefe del negocio institucional para BlackRock México y hoy les quiero platicar como bien decía Enrique de un fondo de renta variable global temático y enfocado justo a economía circular pero me gustaría platicarlo en el contexto de las Afores siendo hoy un segmento o el cliente institucional más importante de México y básicamente el inversionista más importante de México y como saben las Afores operan dentro de un marco regulatorio y dentro de este marco regulatorio están las reglas de inversión donde pueden operar digamos que estas reglas de inversión se llaman el régimen de inversión este régimen de inversión ha ido evolucionando y ha ido cambiando en el paso del tiempo desde 1997 que se crearon o se creó el sistema de Afores este régimen de inversión permitía a las Afores solo invertir en renta fija gubernamental y local y conforme ha ido pasando el tiempo y se ha ido evolucionando este régimen de inversión pues ha dado paso a que no las Afores pueden invertir en renta variable local renta variable internacional crédito de las empresas e inclusive ya vemos los famosos ECADES que son estos vehículos de private equity locales que invierten en real estate en infraestructura en general de ese tipo de proyectos el régimen sigue evolucionando para que las Afores también puedan invertir en alternativos internacionales en estos fondos de real estate y de private equity internacional pero no se quedó ahí también se abrió la regulación para que las Afores puedan invertir en fondos mutuos y es el caso del fondo de economía circular que les quiero platicar aquí pero no solo eso el régimen de inversión o la regulación de las Afores fue más allá y el próximo año por ejemplo las Afores tienen que incluir procesos e implementar políticas ASG o ESG por sus siglas en inglés cuestiones ambientales sociales y de gobernanza dentro de todos sus procesos de inversión y este tipo de fondos como el que les voy a platicar hoy cumple con todos esos requisitos es un fondo no ambientalmente amigable es un fondo que se preocupa por temas sociales y claramente de gobernanza por los propios principios de la economía circular y aquí me voy a tener un poquito para hablar justo de economía circular y el concepto de economía circular es concebido en respuesta a un problema global de residuos y el manejo de estos residuos en un mundo donde todos estamos en constante búsqueda de incrementar eficiencias y ahorrar en costos la manera en que utilizamos muchos productos va justo en contra de estos principios como ejemplo una bolsa de plástico tiene una vida promedio de 12 minutos nada más y son cosas que realmente no nos detenemos a pensar pero pasa con cosas que hacemos absolutamente todos los días desde un smartphone los tenis con los que corremos o inclusive los vasos con los que tomamos café son productos que están hechos de materiales que no se pueden reciclar o no están hechos para que tengan algún tipo de reuso en el futuro y el reciclaje es solo parte de la solución pero si vemos la foto completa solo el 14% del plástico usado a nivel global se recolecta para reciclar y lo que es todavía más triste es que se vierte a los océanos el equivalente en peso a dos Empire State Buildings cada mes es una bestialidad la cantidad de plástico que vertimos a los océanos todos los días pero el concepto de economía circular va más allá del plástico del reciclaje una familia de una familia promedio de un país occidental tira en promedio 30 kilos de ropa al año de esos 30 kilos solo el 15% se recicla o se dona el resto termina en basureros o tristemente se quema este approach a la producción o la economía lineal de producir consumir y tirar es un problema que no solo es insostenible ambientalmente sino que también es un problema para los consumidores y para los productores y este problema lejos de aminorarse va aumentando va creciendo conforme la economía global va creando nuevos consumidores que van a seguir demandando este tipo de bienes y servicios las buenas noticias para no deprimirnos es que el cambio ya inició y una alternativa real a esta economía lineal o estos problemas es justo la economía circular lo que busca la economía circular es que los bienes y productos se diseñen y se produzcan para que tengan un reuso y de esta manera atacar el problema de los residuos desde su origen pero no se trata de tirar menos basura se trata de encontrar menos ocasiones para tirar basura ¿no? de producir de producir diseñar productos que tengan que puedan tener una posibilidad de reuso que se puedan componer fácilmente que se puedan remanufacturar e incluso se puedan reinsertar a la economía como un producto de valor agregado nuevo en BlackRock creemos que la economía circular Horacio se te regresó la lámina tenías la si nos la pones la que sigue por favor claro listo ahorita voy a justo tocar estos puntos en BlackRock creemos que la economía circular va a beneficiar a muchas compañías que están tomando ventaja de estas oportunidades y en donde no solo queremos que estas compañías van a tener mejores resultados en ventas sino que aparte van a eficientar sus estructuras de costos y van a regresar al final del día es un mayor beneficio a sus accionistas que al final como inversionista es lo que siempre estás buscando un mayor retorno de un mayor valor un mayor retorno de sus inversiones pero por qué invertir en un fondo de economía circular en este momento en BlackRock creemos que estamos en la coyuntura y en la cúspide de tres factores de la coyuntura de tres factores regulación sociedad y economía la regulación vemos a gobiernos implementando políticas incentivando políticas públicas a una a una velocidad mucho mayor vemos una sociedad mucho más abierta y mucho más adaptable este tipo de cambios y vemos a compañías que se están adaptando también estos cambios no solamente por los dos factores que acabo de mencionar sino porque se han dado cuenta que se vuelven mucho más eficientes y mucho más rentables en el largo plazo y como ejemplo de cada uno de estos tres pilares o uno de estos tres factores que les platico a lo mejor el cambio regulatorio más importante que hemos visto en los últimos años se dio en China China era un importador de residuos el más grande del mundo en el 2017 prohibió la importación de 24 tipos de residuos en la gráfica del lado izquierdo podemos ver como en general la importación de residuos ha disminuido sustancialmente y en el 2019 China importaba solo el 20% de lo que importaba dos años anteriores entonces vemos que los cambios en la regulación realmente sí funcionan vemos una sociedad y a las generaciones más jóvenes por ejemplo a los millennials y a la generación Z que son mucho más adaptables aceptan mucho más este tipo de cambios vemos que este tipo de generaciones aceptan o compran materiales ropa muebles en reuso mucho más que los boomers por ejemplo o generaciones un poco más más viejas y por último el sector la economía el sector privado vemos a las empresas adaptándose mucho más rápido y no solo por temas de regulación sino que están adaptándose a una velocidad inclusive mayor a lo que la regulación le está pidiendo y no lo hacen por moda no lo hacen por hacer las cosas bien realmente se están dando cuenta las empresas que estos cambios se benefician a sus stakeholders en el mediano y largo plazo pero a ver ¿cómo se traduce esto en oportunidades de inversión? nosotros al lanzar el fondo de economía circular nos asociamos con la Ellen MacArthur Foundation que básicamente es un think tank que su misión es acelerar la transición hacia una economía circular pero lo hace a gran escala esta fundación es nuestro knowledge partner nuestro socio del conocimiento y nos ayuda a tratar de tener un mejor universo de inversión a tratar de monitorear a las compañías cómo van avanzando en esta transición hacia una economía circular y nos ayuda a identificar qué compañías están tomando ventaja de este tipo de cambios y de esta forma seleccionamos a las que nosotros creemos que se van a beneficiar más de este tipo de cambios en el mediano y largo plazo pero ¿cómo definimos nuestro universo de inversión? nosotros en conjunto con la Ellen MacArthur Foundation dividimos a las empresas en tres en adopters en enablers y en beneficiaries las adopters o las empresas que se adoptan básicamente se están adoptando estas tendencias y están cambiando sus modelos de negocio las enablers son las empresas facilitadoras a estos cambios a estos cambios hacia una economía circular aquí pensemos en en compañías de tecnología que están creando nuevos materiales o que ayudan a que los procesos de reciclaje sean mucho más eficientes y a mayor escala ¿no? y al final las beneficiaries o las empresas que se están beneficiando de este tipo de tendencias son empresas que no necesariamente están cambiando sus modelos de negocio pero que están bien posicionadas para beneficiarse de estos cambios ¿no? aquí pensemos en en empresas que manejan residuos en empresas que producen bolsas de papel o en empresas que producen bolsas de plástico biodegradable ¿no? por ejemplo y aquí yo creo que vale la pena detenerme y platicarles de un ejemplo de cada una de estas empresas como para que entiendan el proceso de inversión que tenemos en este fondo en este fondo mutuo adidas adidas ¿no? es una empresa nada más te pediría cerrarlo como en unos cinco minutos si puedes por favor por supuesto para abrir luego la discusión gracias claro que sí adidas es un ejemplo perfecto de una empresa que se ha adoptado ¿no? que ha cambiado su modelo de negocio es una empresa que siempre ha estado en constante lucha de mantener los océanos libres de plástico ¿no? es un miembro fundador de una organización que se llama Parley for the Oceans y en conjunto con esta organización lo que hizo fue sacar una línea de ropa hecha de plástico recuperado de los océanos y hecha de material prácticamente 100% reciclado ¿no? desde el 2015 que lanzaron esta iniciativa adidas ha ayudado a mantener más de 3.000 toneladas de plástico fuera del mar un ejemplo de una empresa facilitadora o enabler es Tombra Tombra es una empresa que no conocemos pero es la empresa más grande de vending machines reversibles a nivel global estas vending machines lo que hacen es recibir plástico ¿no? en el caso de Tombra y los consumidores van vierten el plástico en estas máquinas y reciben algún tipo de pago alguna tarjeta que pueden utilizar en alguna tienda departamental esta empresa trabaja o tiene operaciones llamadas de 60 países y recolecta más de 40 millones de contenedores de plástico al año ¿no? y esto parece que es mucho pero es solo el 2.9 del plástico que se puede recuperar entonces tiene buenos prospectos de crecimiento y finalmente una empresa que se ha beneficiado de este tipo de cambios es Mercado Libre la empresa de e-commerce de Latinoamérica el 18% de la mercancía que vende esta compañía son productos usados o de segunda mano y aparte tiene una vertical de clasificados que vende coches usados por ejemplo ¿no? entonces para que todo esto haga sentido tiene que tener algún tipo de rendimiento o algún tipo de beneficio sobre los retornos ¿no? y aquí en la barra de la derecha podemos ver que este fondo de inversión ha superado a su benchmark o a su portafolio de referencia por más de 250 basis points desde que se lanzó ¿no? y para terminar quiero hablar un poquito de la industria este fondo vale 2 billones de dólares ¿no? pero la industria de estos fondos o los fondos en su conjunto que tienen estrategias similares de economía circular valen hoy 66 billones de dólares a nivel global ¿no? este crecimiento ha sido de 4 veces en 2 años nada más esta industria valía 17 billones de dólares o la industria de este tipo de fondos de inversión hoy vale 66 billones o sea ha crecido 4 veces más y hay 43 fondos a nivel global que siguen este tipo de estrategias y pues bueno ¿no? ahí me gustaría parar y tomar alguna pregunta si fue el caso ¿no? y muchísimas gracias por la oportunidad no al contrario muchas gracias creo que por lo menos al ignorante que está tomando ahorita la palabra le llenó muchísimo la visión de lo que hay realmente allá afuera en cuanto a a recursos económicos y oportunidades económicas muy claras es una nueva economía literalmente es otro espacio de la economía una dimensión en la que no habíamos penetrado pero que no solamente como bien decías Horacio es una cuestión de conciencia y de saber que se están haciendo bien las cosas sino que tiene altísimos rendimientos ya lo acabas de mencionar al final quisiera pues empezar el rebote es una especie de esfadarla contigo de algunas de estas ideas pareciera ser uno de esos temas en que difícilmente se encontraría digamos una controversia una polarización en visiones toda vez que pues es hacia donde conviene que nos movamos en cuanto al uso más inteligente de los recursos con los que contamos ahora una ciudad como la ciudad de México que cada día tiene bueno cargadamente tiene más servicios que industria o generación de productos o necesidad de materia prima virgen como se le ha llamado ¿tú cómo visualizas si es el caso la la instalación progresiva de una política y de leyes en la ciudad de México que nos permitan avanzar hacia la construcción de una economía circular en la ciudad de México por favor y claro obviamente sobre los comentarios que han dado los compañeros así que todo el tiempo que nos resta es tuyo bueno muy buenas tardes ya la construcción de una economía circular es impostergable estamos trabajando en una ley para la economía circular circular en la ciudad de México es algo que no lo había yo comentado públicamente se los comento a ustedes y señalar que es apremiante construir una economía circular que acompañe otras políticas públicas que está desarrollando la doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la ciudad de México que acompañe la transición energética que disminuya la emisión de contaminantes generar la construcción de una economía sustentable y una economía circular solar el aprovechamiento de la energía solar y el que desde el gobierno federal se emitan políticas públicas para que desde los empaques envases y todo lo que implica la comercialización de un producto sea a través de esquemas de reutilización entonces la economía circular cada vez adquiere mayor relevancia tenemos que poner orden en el marco de la economía circular en materia de participación social fomentar la formalización de empresas de todas aquellas personas que se dedican al acopio al la recopilación a la recaudación de desechos y de basura e incorporarlos a una economía ordenada en materia de aprovechamiento de desechos o economía circular y tiene que ir todo esto acompañado acompañando a problemas como el cambio climático el deterioro ambiental el agotamiento de los recursos naturales que todos estos temas también son evidentes por lo tanto estamos hablando de la construcción de un modelo económico diferente en donde desde las grandes corporaciones si inicien procedimientos para que sus productos a ser consumidos contribuyan al desarrollo de una economía circular y a que se genere menos basura y solamente para lograr que haya menos basura es un mayor aprovechamiento de los desechos entonces este es el marco con el que debemos trabajar sociedad gobierno iniciativa privada etcétera en américa latina por cuestiones culturales económicas y sociales pues tenemos un gran reto que es el de disminuir paulatinamente el consumo de combustibles fósiles no es fácil porque somos economías dependientes y nuestra transición energética va a tardar más tiempo que el de las metrópolis el de las economías desarrolladas sin embargo podemos en el marco de las relaciones internacionales comerciales pues implementar igualmente algunos mecanismos para lograr acuerdos que permitan que la economía de México y específicamente de la Ciudad de México se incorporen a un esquema de economía circular voy a citar algunos datos porque a la jefa de gobierno a la doctora Claudia Sheinbaum pues desde luego que es un tema que lo tiene presente muy presente puesto que ella fue secretaria del medio ambiente hace 10-15 años cuando el hoy presidente era jefe de gobierno y hay una inversión por ejemplo en recuperación de áreas verdes recuperación de parques y jardines la vimos inaugurando el canal nacional el nuevo parque de Xochimilco la nueva sección del bosque de Chapultepec recuperando lo que es el bosque de Aragón su zoológico etcétera instrumentando políticas para eliminar bolsas de un solo uso que contribuyen a generar basura y que bueno todo esto en su conjunto pues es una política pública integral para poder hacer de la ciudad de México una ciudad con una economía sustentable con un reciclamiento de sus de su agua con un mantenimiento de sus mantos freáticos de sus áreas verdes le cuesta a la ciudad de México mil millones de pesos al año para que los dueños de esas tierras ofrezcan sus servicios ambientales y tengan ingresos económicos todo lo que es esta lucha y por otro lado bueno pues la sustentabilidad en el transporte en materia eléctrica el próximo domingo inauguramos el cable bus en Iztapalapa ya se inauguró el cable bus en Gustavo Amadero se está haciendo el trole bus elevado que es eléctrico que va a comunicar vías importantes sobre todo al oriente de la ciudad y se anunció ya la construcción del viaducto elevado para que no haya tráfico sobre Ignacio Zaragoza desde su entronque con Churubusco hasta el entronque con la carretera a Puebla nosotros por nuestra parte aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico mantenemos el programa Ciudad Solar es un programa muy ambicioso que está compuesto bueno por la central fotovoltaica en la central de Abastos con un costo de su primera etapa por 400 millones y vamos a ahorrar una cantidad importante de contaminantes también estamos trabajando para la instalación de paneles solares en todos los edificios públicos de la ciudad propiedad del gobierno de la ciudad y estamos trabajando para impulsar en las MIPIMES que aprovechen la energía solar y así tengan ahorros en su pago de luz y puedan mejorar sus procesos productivos o de comercialización y estamos valorando si incorporamos al al reglamento de construcciones de la ciudad la obligatoriedad de que las nuevas construcciones incluyan paneles solares por lo menos para parte de los servicios que tienen este tipo de construcciones de casa habitación ahora para la ciudad de México los beneficios de una economía circular son más evidentes que en cualquier otro lado por la gran cantidad de basura que se genera ustedes lo han dicho lo han manifestado y queremos aprovechar esa generación para crear empleo para formalizar pequeñas y medianas empresas para optimizar la competitividad y la rentabilidad de las empresas tanto emisoras como recicladoras todo esto hace que bueno pues tengamos que colaborar y yo celebro este tipo de eventos de encuentros la invitación que me hizo Íñigo Martínez y Aspen Institute y todos ustedes para poder sostener este encuentro y decirles que el gobierno de la ciudad de México para el gobierno de la ciudad de México es una prioridad la construcción de una economía circular tan es así que ya como lo señalé hemos enviado para su revisión una iniciativa de ley en materia de economía circular y que en caso de aprobarse al interior del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum se enviará a través de los canales institucionales al Congreso de la Ciudad de México estamos trabajando por consolidar una economía circular en la Ciudad de México esto es un compromiso de la jefa de gobierno no vamos a irnos sin cumplir este compromiso y es parte fundamental de la activación económica sobre todo en la pospandemia y con los nuevos hábitos de consumo que esta desarrolló es decir los hábitos de consumo por vías de plataformas digitales por páginas de internet se ha incrementado exponencialmente la venta por plataformas digitales en la Ciudad de México básicamente que tiene una conexión del 98% por internet por lo menos vía celular por lo tanto esta nueva modalidad de consumo a través de las páginas pues puede generar necesariamente que las entregas se hagan con elementos totalmente reciclables como cartón empaques bolsas etcétera lo que quiero dejar en claro y quiero dejar manifiesto que estamos en este esfuerzo con ustedes que vamos a seguir trabajando para consolidar una economía circular que genere ingresos a quienes participan en ella que genere microempresas consolidadas que se sostengan en el mediano y el largo plazo y que juntamente contribuyan a la construcción de una economía sustentable que la sustentabilidad es fundamental y por lo tanto en el marco de esta sustentabilidad la construcción de una economía circular esto es lo que nos motiva a participar con ustedes y es lo que queremos construir junto con todas y todos ustedes muchísimas gracias estaba yo buscando el botón de los aplausos debe haber uno por aquí yo por lo menos quiero realmente felicitarte felicitar a la jefa de gobierno creo que es una noticia estupenda la que nos compartes el día de hoy Fadlala muchísimas gracias por hacerlo en este espacio nosotros hemos ido picando piedra en esa dirección quizá hemos estado duplicando sin saber el trabajo yo quisiera en primer lugar ofrecerte toda la colaboración del Aspen Institute para en lo que ustedes requieran algún tipo de acompañamiento en cuanto a la discusión la profundización el llamado de ciertos actores que sepas que cuentas con nosotros de manera por demás entusiasta nosotros tenemos únicamente cuatro proyectos no tenemos más y uno de ellos es este lo hemos estado empujando con diferentes actores hemos trabajado con el SEMDA con la UNAM con el POLEA con el el centro de investigaciones del propio PUE de la Universidad Nacional en fin con economistas etcétera y bueno quizá algunas de las cosas los avances que llevamos sean de utilidad de la propia doctora Sheinbaum lo que sí sigo viendo es que está poco posicionado en la discusión quizá estamos en otras cosas o se está hablando de otras cosas en el país esta nos parece fundamental y en eso quizá si nos distinguimos en cuanto a elevar el nivel de la discusión sobre ciertos asuntos yo no sé si tengan alguna reacción Horacio Gustavo Luca a lo que nos acaba de compartir el secretario me parece de la mayor importancia en lo que acabamos de escuchar y y bueno cómo cómo apoyar este esfuerzo que pues ya tiene no solamente el beneplácito sino la iniciativa del gobierno de la Ciudad de México que me parece pues de lo más encomiable una de las mejores noticias creo que hemos escuchado en algún tiempo Gustavo quieres tomar la palabra gracias embajador yo creo que hay tres cosas que me gustaría resaltar en función de lo que hemos venido escuchando en esta muy interesante sesión y muchas gracias a nuestros invitados panelistas la primera es que me parece que para que este tipo de iniciativas tengan el éxito esperado y seguramente el secretario lo sabe bien es que necesitamos involucrar a todos los stakeholders yo creo que todos los interesados a todos los que se les va a exigir todos los que van a tener derechos los que van a tener obligaciones en fin hay mucho de que beneficiarse de conocimientos y experiencias que hay a nivel de ONGs a nivel académico a nivel privado gubernamental investigación etcétera entonces yo creo que para llegar a buen puerto en este tipo de iniciativas un primer elemento creo yo es buscar esos consensos y esas discusiones públicas abiertas para efectos de llegar a lo mejor para todos el segundo comentario tiene que ver con la parte de la de la integralidad y la transversalidad me parece que proyectos como estos se prestan perfectamente para tener toda esta parte integral que se requiere para tener una iniciativa y después una ley que sea completa y obviamente cuando hablo de la transversalidad me refiero a que tiene que cruzar toda la la actividad todas las áreas que tienen que ver con el gobierno de la Ciudad de México y en tercero embajador creo que por ahí en alguna de las láminas de de Luca me parece hacia él referencia a todas estas directrices y a las acciones a las estrategias a las políticas que ha habido para esta transición y me parece que también la parte financiera que mencionaba Horacio esta posibilidad del circular economy fund que pues es como este muchos otros que pueden venir a apoyar estas ideas estas iniciativas y la parte tecnológica y me parece que en el sentido de todo esto que ya existe allá afuera pues no necesariamente tenemos que inventar el hilo negro sino más bien aprovechar todo aquello que tenga cabida que tenga sentido que sea aplicable que embone digamos con la ciudad de México con la capital en donde pensamos implementar una iniciativa de esta naturaleza pues podría ayudarnos mucho a mejorar y a fortalecer en razón de esas experiencias que ya ha habido en otros países particularmente en Europa con esto embajador muchas gracias muchas gracias sí efectivamente sí supongo que más voces experimentadas participan en esto y se van sumando al proyecto porque sí claramente es un proyecto que tiene que incorporar ya lo mencionaba Luca varias veces con el asunto de gobernabilidad tiene que involucrar la ciudadanía de manera muy activa me parece que va a tener muy buena reacción esto habrá que ver un poco cómo viene el proyecto no sé cuándo se piense sacar y luego nos comentará señor secretario cuál es la idea que se tiene Luca quieres hacer algún comentario sobre lo que has escuchado sí no realmente es una una novedad muy muy interesante muy positiva claro porque creo que es un poco un tema que sobre el cual todas las ciudades en este momento se están enfrentando también en Europa todos están empezando ahora a enfrentar este tema que es un tema de gran tamaño digamos la transición en la región de la ciudad así que yo creo que todos estamos en los primeros pasos básicamente porque se trata de cambiar un poco el modelo de desarrollo que hemos tenido en los últimos 70 años más o menos y creo que hacerlo de esta manera compartida involucrando digamos todos los stakeholders discutiendo como se está haciendo hoy lo más importante porque efectivamente el cambio de este tan importante necesitan el soporte de los stakeholders porque se trata de diseñar la ciudad para los próximos 20 o 30 años pero no son decisiones de corto de corto aliento digamos son cosas que necesitan un fuerte soporte una fuerte compartición porque es algo que necesita que siga adelante en los años así que yo creo que la compartición es muy importante en este sentido si mencionas algo muy importante es una cuestión de largo plazo no se puede quedar como una moda temporal o seccional como decimos en México es un asunto de gran calado y para adelante nos están preguntando Horacio por acá además de los comentarios que tú quieres hacer si se considera que para invertir las empresas incluyan en sus reportes financieros las externalidades es una de las preguntas que nos está surgiendo por aquí del público por supuesto y antes antes desde un punto de vista muy personal celebro claramente este tipo de cambios y incentivos en la regulación a pesar de que los cambios siempre inician desde el individuo este tipo de regulaciones definitivamente ayudan a a que esta adopción hacia una economía circular se acelere y en cuestión a la pregunta si cada vez más las empresas están no obligadas pero los inversionistas están pidiendo cada vez más este tipo de calificaciones y este tipo de información que se haga un disclosure a este tipo de temas y siempre desde una desde un punto de vista de ESG entonces estas externalidades dependiendo a qué se refieren pueden ser ambientales sociales o de gobernanza y cada vez son más importantes en la toma de decisiones de los inversionistas entonces sí definitivamente se tiene que hacer un disclosure estamos yo creo que en un muy buen proceso en un muy buen camino donde cada vez las empresas están mucho más involucradas en estos procesos hay ya calificadoras que se fijan en este tipo de asuntos y yo creo que el nivel de conversación que tenemos con los inversionistas hoy es sustancialmente más avanzado de lo que teníamos hace un año no bueno pues la verdad que ha sido un webinar muy rico sobre todo con esta noticia que nos ha compartido el secretario no sé qué opines Faudala sobre aliados costos casos de éxito que deberíamos de buscar puede haber a lo mejor un par de ejemplos muy claramente comprensibles para la sociedad de la capital de por dónde nos puede llevar esto cuál es el nuevo el nuevo modelo a veces este tipo de cosas digamos casos ejemplares ayudan a a a comprender y a generar una creo que lo que se necesita ahorita es generar simplemente una especie como de gran movilización aliento a esto me gustó mucho cómo iniciaste tu presentación en cuanto a la urgencia del asunto es una cuestión que si hay que que aterrizar no sólo por los tiempos políticos de México sino por la importancia que tiene para todos los que habitamos en esta ciudad pero no sé cómo quisieras concluir en cuanto a que prácticamente te pongo un poco un libro en blanco frente a tus ojos para plantear de este lado de estos stakeholders como le han mencionado varias veces cuál sería nuestra mejor contribución cómo te apoyamos cómo apoyamos a la doctora en esta materia sí bueno necesitamos la retroalimentación de otras áreas del gobierno de la ciudad cuando esta culmine esta sedema esta transporte está en otras áreas del gobierno de la ciudad pero lo que sí quiero dejar en claro es que esta ley de economía circular no es una ley medioambiental que esa ya existe es una ley económica para fortalecer la actividad económica en el marco de la economía circular darle institucionalidad y certidumbre jurídica y económica a quienes tienen alguna labor dentro de la economía circular y desde ese marco formalizar a las empresas para que pues tengan un trabajo estable de largo plazo y que les permita ingresos sostenibles entonces en la ciudad de México hay familias completas que se dedican a esto pero no tienen seguridad social no tienen un ingreso estable hay cierta en la cadena de valor hay abusos de tal manera que lo que nosotros pretendemos es que exista esta economía circular que ya existe pero en una forma desordenada lo que sí queremos es darle orden darle cause y en el marco de una política pública integral entonces yo lo que les propongo es que en cuanto tenga de regreso el documento con mucho gusto los convoco para que lo lean y me den su opinión y su contribución por supuesto fantástico y si nos permites hay una serie de avances ya por aquí por allá a lo mejor desarticulados como dices pero importantes por ejemplo desde el diseño de los productos estimar ya la vida útil de cada de cada insumo sea una prenda de vestir o sea la bolsa de basura que decían hace un rato no sé si tengan ustedes algún comentario adicional en cuanto a preguntas se maneja sobre todo la cuestión del control de calidad de productos reciclados o que se vayan manejando pero imagino que eso tendrá al final una especie de norma oficial así es que pues muy agradecido con los cuatro Luca Bonacera que descanses o Bonanote muchas gracias seguimos en contacto y Gustavo como siempre muy amable por participar con nosotros en esto ahí vamos de la mano creo que avanzando en estos temas Horacio espléndida la presentación también nos abre a muchos los ojos en cuanto incluso a las posibilidades de negocios que se van a generar en torno a este gran mundo y señor secretario acaban muchísimas gracias por participar estamos en contacto hemos estado como lo sabes con Marina también muy de cerca en este diseño y pues felicidades por las iniciativas que está tomando en la Ciudad de México muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo webinar que lo tendremos sobre el futuro de la educación precisamente creo que la educación es un factor clave para que cosas como estas de empresas tan enormes como la que se está planteando el día de hoy puedan tener un aterrizaje adecuado y una buena comprensión muchas gracias a todos y una buena comprensión que nos vemos y una buena comprensión y una buena comprensión que nos vemos Gracias.